Hola, bienvenidos al canal, vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel vamos a ver estos cuatro puntos en nuestro formulario que vimos en el capítulo anterior vamos a validar nuestros campos con los datos que vamos a capturar vamos a crear una carpeta mediante código para que podamos cargar nuestro producto la imagen de nuestro producto en este picture box y vamos a darle funcionalidad a nuestro botón guardar para que almacenemos los datos de nuestro producto en la base de datos SQLite ojalá y puedas quedarte hasta el final de este capítulo para que veamos esa codificación en los campos de nuestro formulario al dar doble clic vamos a entrar al evento change, normalmente es al evento que se abre pero vamos a seleccionar el evento exit porque aquí vamos a implementar una funcionalidad vamos a dar clic en este que es el que he dejado los comentarios en los demás no van a encontrar comentarios de que realiza el código en este campo, lo que vamos a hacer en este evento change es convertir a mayúscula todo lo que escribamos en ese campo si ustedes no desean hacerlo para convertir a mayúscula simplemente omiten este código eso lo vamos a hacer en todos los campos que capturemos letras en este de venta que es el precio de venta en este no vamos a implementar ese código tampoco en estos dos, únicamente en los que escribamos letras y números como lo podemos ver aquí otra validación que vamos a implementar es en el evento exit en el evento exit vamos a quitar los espacios en cualquier posición sucede que muchas veces cuando capturamos datos involuntariamente vamos a escribir un espacio puede ser que al principio en medio o al final vamos a hacer este ejemplo por ejemplo así le ponemos espacio esto lo estoy haciendo deliberadamente para que cuando salgamos de este campo nos pasemos al siguiente vemos que se quitan todos los espacios en cualquier posición este es el código que realiza ese procedimiento de quitar espacios en cualquier posición otra validación que vamos a hacer es en este campo que son cantidades si damos doble clic en el evento exit vamos a hacer esta validación a manera de que cuando salgamos de ese campo nos va a validar si el dato que capturamos es numérico o no si no es numérico va a dejarlo vacío o aquí también podemos implementar un mensaje en este campo podemos implementar ese mensaje un mensaje simple mgsbox el dato capturado no es número vamos a escribir este texto este mensaje que le vamos a mostrar al usuario hacemos la prueba vamos a escribir aquí una letra por ejemplo al salir al salir nos va a mostrar ese mensaje que el dato capturado no es número o numérico y borra el contenido del campo si escribimos una cantidad ya no hace hace la evaluación pero no nos muestra ningún mensaje porque es una cantidad el segundo punto en este vamos a ver el código para crear una carpeta en el capítulo anterior les comenté que deberíamos tener creada esta carpeta para que no nos diera error en este capítulo vamos a hacerlo para que lo creemos mediante código en el evento inicialize de nuestro formulario he agregado este procedimiento estoy llamando a un procedimiento que he nombrado crear carpeta este es el código para crear una carpeta donde vamos a almacenar nuestras imágenes el nombre de la carpeta es img en todas estas líneas de código la que nos interesa es esta línea de código que es donde agrega con este comando .ad agrega una carpeta con el nombre que le pongamos dentro de comillas todo lo demás son códigos que deben de contener este procedimiento para que haga esa creación de esa carpeta para cargar una imagen en este picture box he agregado un botón al lado si damos doble clic en él vamos a encontrar el código que nos va a permitir cargar esa imagen buscar esa imagen en nuestro directorio y guardarla primero que nada vamos a hacer una validación porque vamos a almacenarla con el nombre que contenga este campo si este campo está vacío vamos a presentar un mensaje al usuario para que capture el id o el código con que se va a guardar ese producto para que se quede almacenado con ese nombre tanto en la carpeta img en esta carpeta con ese nombre y el mismo que va a almacenar en la base de datos para que cuando busquemos esa imagen la encuentre con el nombre que contiene su id del producto después de la validación con esta línea de código vamos a abrir un cuadro de diálogo donde nos va a permitir buscar la imagen en nuestro directorio de nuestra computadora posteriormente vamos a indicarle que va a cargar la imagen con este comando comando load picture vamos a cargar el nombre de nuestra imagen que lo vamos a llevar en esta variable esta es la variable que va a contener la ruta de nuestra imagen y lo vamos a cargar en este control picture box que se llama image prod es el nombre que le estoy asignando y con esta propiedad la vamos a adaptar al tamaño de ese control esta variable nos va a identificar en que ruta vamos a guardar la imagen con este comando this workbook.path obtenemos la ruta donde tenemos nuestro archivo de trabajo y le indicamos que dentro de la carpeta img lo guarde con el dato que tiene nuestro campo txt id y que le asigne una extensión .jpg así que todas las imágenes que vamos a subir con esto le estamos diciendo de que sean en formato jpg aquí si encuentra un error se va a ir a esta parte del código para que nos muestre un mensaje el error más común es que no exista la carpeta que no se haya creado por alguna razón y en la siguiente en esta línea de código va a copiar con este comando file copy la imagen donde la tenemos ubicada y la va a pegar en la nueva ubicación o sea en nuestra carpeta img y con este comando corta o elimina la imagen seleccionada de la ubicación original o la elimina en caso de que no quieran eliminar la imagen de la ubicación donde la tenemos la pueden quitar pueden quitar esta línea de código y conservará en las dos ubicaciones en la nueva y donde estaba originalmente y el comando para guardar nuestro producto en nuestra base de datos vamos a dar doble clic en este botón y con estas líneas de código lo primero que vamos a hacer es una validación de nuestros campos que vamos a tener como obligatorio estoy considerando como obligatorio estos campos el id producto el nombre el precio de venta la categoría y la marca no las estoy considerando como obligatorio el impuesto sí y el stock también como lo vemos aquí le estamos diciendo de que si está vacío si están vacío esos campos que considero como obligatorio mostraremos este mensaje al usuario en caso de que todos esos campos obligatorios tengan datos vamos a irnos a este procedimiento que se llama guardar producto que lo vamos a implementar en nuestro módulo guardar aquí tenemos ese procedimiento vamos a realizar la conexión a nuestra base de datos va a encontrar comentada en el archivo que les voy a compartir estas líneas porque son pruebas que estuve realizando y la la sentencia SQL que vamos a ocupar es esta selecto from tvl productos en esta vamos a seleccionar la tabla donde vamos a guardar los datos de nuestro producto y en con esta voy a eliminar esta línea de código también porque eran pruebas que estuve haciendo y con estas líneas de código ya la habíamos visto en cuando desarrollamos la opción de guardar nuestro cliente en capítulos anteriores es si se dan cuenta es exactamente idéntico muy parecido lo único que va a cambiar son los nombres de nuestros campos y de donde obtenemos los datos estos campos son los que tenemos en nuestra tabla tvl productos como lo vemos aquí vemos id producto nombre precio de venta categoría marca impuesto stock y status y estamos haciendo referencia a cada uno de nuestros campos y antes estamos escribiendo el nombre de nuestro formulario frm gestión y el nombre de cada uno de nuestros campos de donde vamos a obtener los datos vamos a hacer nuestra prueba de guardar un producto tengo en esta carpeta documentos algunos algunos productos yo que le voy a asignar un número cualquiera que nos va a servir como código voy a completar los demás campos este campo precio venta voy a asignarle un precio pero esto nos permitiría dejarlo en cero en caso de que no tuviéramos el precio de venta en este momento la categoría igual si disponemos de la categoría lo vamos a escribir en caso de que no lo podemos dejar vacío no tengo la marca lo voy a dejar vacío el impuesto voy a dejar en cero en señal de que no causa impuesto y esto voy a ponerle 12 por ejemplo daré clic en este botón para buscar la imagen la tengo aquí en documentos casco ciclismo abrimos y se carga la imagen posteriormente damos clic en nuestro botón guardar me dice que todos los datos son obligatorios porque estoy dejando vacío el campo precio venta damos clic nuevamente en nuestro botón y dice que el producto ha sido guardado vamos a irnos a nuestra tabla tvl productos y vemos que aquí tenemos ya ese producto agregado este 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 es el procedimiento que nos ocupa para guardar nuestro producto hemos visto en este capítulo estos cuatro puntos en el próximo capítulo vamos a realizar el procedimiento para buscar un producto a manera de que cuando vayamos escribiendo en este campo nos vaya filtrando los productos que coincidan con lo que escribamos en ese campo gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo